Lo que yo he visto, no es posible que lo entiendas o lo comprendas El demonio es real Lo sé, yo construí su jaula Estoy registrando lecturas anormales Esto es malo No podemos mantener esos niveles Lo estamos haciendo Dios mío, ayúdanos Tenemos problemas, situación nivel uno ¿Dónde estás? No puedo ver nada A todas las unidades, aquí el sargento Kémitos ataca una fuerza enemiga desconocida Replegaos al cuartel general marine para reagruparlo No, no, por favor No, ayuda Repito, replegaos todos al cuartel general marine y aguardad órdenes ¡Mierda! ¡Vuelve a... Vigila tu espalda ¡Ok! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto es un infierno! ¡Tenemos problemas! ¡Situación nivel uno! Jefes de pelotón, informad de situación, cambio Centro de mando, aquí equipo bravo Tenemos un marine abatido y dos heridos, corto Centro de mando, aquí equipo de fuego 4 Nos tienen atrapados en los laboratorios alfa, corto Centro de mando, aquí equipo 5-2 El nivel inferior se ha quedado sin sistema principal de energía Solo queda la reserva de mantenimiento vital Hay muchas bajas civiles, es una catástrofe Centro de mando, aquí equipo 5-2 La pista de monorraíl está destruida No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base, cambio ¡Más así! ¡Más así! ¡Más así! ¡Más así! Cuartel general equipo los seguimientos 2, abandonando posiciones ¡Más así! Están atravesando las paredes Aquí el centro de mando presentados directamente en el cuartel general marine ¡Código rojo! ¡Tenemos un código rojo! ¡Vamos a instruir al matrimonio de los recuerdos! ¡Han roto nuestras pilas! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Me gira tu espalda! ¡Ok! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No se ponen de hilo! Detrás de ti, cuidado. ¡Retirada! ¿Dónde estás? ¡No puedo ver nada! ¡Cierna! ¡Vuelve atrás! Cuartel General, equipo de seguimiento 2, abandonando posiciones. ¡Están atravesando las paredes! ¡Código rojo! ¡Tenemos un código rojo! Daño estructural masivo en el sector 2. ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ajúda! ¡Ajúda! Han roto nuestras pilas. ¡Ajúda! ¡Tenemos problemas! ¡Situación nivel 1! ¡Esto es un infierno! ¡Ajúda! 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 ¡Atentos! ¡Pen cuidado! ¡Ya! ¡Pero no sé por dónde ha ido! ¡No! 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 A todas las unidades, aquí el sargento Kelly No sabemos a qué nos enfrentamos Repito, no hemos identificado a la fuerza atacante Pero son unos hijos de perra de mucho cuidado Si no tenéis una ruta despejada para volver al cuartel general Acumulad munición, hacéos fuertes en una posición y mantenedlos a raya Help me Help me ¡Cubrido el blanco! ¡Cubríte el blanco! ¡Cubríte el blanco! ¡enhorar! ¡Gracias! Centro de mando, aquí Equipo Bravo. Tenemos un hombre abatido y varios heridos. Nos están atacando y necesitamos atención médica inmediata. Centro de mando, aquí Equipo Fire 2. La pista de monorraíl está destruida. No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. Cambio. Recibido, Equipo Fire 2. Retroceded al puesto más cercano y montad allí un puesto de mando. Corto. ¡Gracias! 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 A todas las unidades aquí el sargento Kelly Replegaos al cuartel general marine y esperad nuevas instrucciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video A todas las unidades restantes aquí el sargento Kelly No puedo llegar a Mars City Dirigidos al cuartel general marine y esperad nuevas instrucciones Corto Oye tú, aquí arriba, deprisa Creí que era el último que quedaba con vida No me puedo creer que te haya encontrado Ha pasado algo No sé qué, era como una onda de choque Ha pasado por toda la base La gente ha empezado a transformarse Era una locura Yo estaba trabajando aquí arriba En los conductos de ventilación No sé cómo he sobrevivido Ve a buscar ayuda, por favor Ten cuidado No sé lo que hay ahí fuera No sé lo que hay allá No sé lo que hay allá No sé lo que hay allá No sé lo que hay falta ¡Vamos! 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 Centro de mando, aquí el especialista Wilson. Mi equipo está liquidado. Todos están muertos. Voy corriendo a ciegas. ¿Cuáles son mis órdenes? ¡Cambio! Soldado Wilson, aquí el sargento Kelly. Dirígete a tu último punto de reunión conocido y fortifica tu posición. Te encontraré... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Conexión establecida utilizaré la autorización de seguridad de tu PDA desde aquí. ¡Gracias! 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 Marine, si te encuentras con algún bot sentinela operativo, úsalo. Esas cosas tienen mucha potencia de fuego. ¡Gracias! La UACE está aquí para ayudarle. Los servicios psicológicos son gratis y confidenciales. Ya se dementré. ¡Gracias! ¡La dinosa, ¿verdad Sie? ¡Gracias! ¡ czy будете man Harus 더는 Need sindicatoria ? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. ¿Así es como lo llamas? La situación está fuera de control. No está fuera de control, Swan. Eres tú el que lo está. Yo me ocuparé de esto. Tú y tus sicarios vais a ocupar de... Nada. ¿Entendido? Sí, Betruger. Creo que lo entiendo. Ok. Plan B. ¡Vamos! Bienvenido a los laboratorios Alfa. Anteriormente los laboratorios Alfa fueron designados como Fase 1 por la División de Investigación Extraplanetaria de la Unión Aerospace. Comenzaron a construirse el 29 de octubre de 2095 y estuvieron plenamente operativos el 17 de julio de 2130. Los laboratorios Alfa fueron originalmente... ...Listos fijamentos, monitors por ser 8. ...Listos fijamentos, laseras no escalones son desconocidas. 하ном acércoles en los abusos...? ...Listos fijamentos muy interesantes... ¡Gracias! 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 ¡No te pares, compañero! ¡No hay nada que puedas hacer por mí! ¡Todos están muertos! Acceso denegado nos cogieron por sorpresa ¡APARECIERON DE LA NADA! Todavía hay algunos pelotones operativos Pero todos están aislados unos de otros Intento encontrarlos La fruta Estábamos Sonido 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 Gracias por ver el video. 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 No está funcionando. Lo he intentado. Todos los ordenadores no responden. No puedo acceder a la raíz de los sistemas. No podemos hacerlo aquí. Tendremos que acceder al sistema desde otra parte. De acuerdo. En marcha. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salvame! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.